Hola y bienvenido a esta tercera parte del videotutorial de cómo instalar Ubuntu 12.04 en tu PC con Windows. Bien, lo primero de todo que tenemos que hacer ahora mismo es tener en cuenta una serie de consideraciones antes de empezar con la instalación. ¿A qué me refiero? Bien, para cada tarea tenemos que utilizar la herramienta adecuada. De modo que lo que tenemos que hacer es preparar los discos duros para poder proceder a la instalación de Ubuntu. ¿A qué me refiero con lo de la tarea adecuada? Bien, pues si tenemos instalado Windows, Windows probablemente tenga ocupado todo el disco duro. De modo que lo que tenemos que hacer es preparar el disco duro para dejar espacio libre para la instalación de Windows. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que redimensionar la partición de Windows a un nuevo tamaño, es decir, hacerla más pequeña para dejar tanto espacio libre como tamaño querramos asignarle a nuestra instalación de Ubuntu. Vais a ver que es muy fácil. No lo voy a tratar en este vídeo, yo ya lo he hecho en otro vídeo que os enlazo aquí y ahí os explico cómo se hace con todo lujo de detalle desde el propio Windows. No necesitáis nada más que vuestro propio Windows. De modo que, si queréis, le echéis un vistazo, lo veis, esto se queda en pausa y cuando lo tengáis dominado, volvéis a este vídeo que se quedará justo en este punto. Dicho todo esto, os tengo que decir que yo el proceso lo voy a hacer en una máquina virtual, pero que no os preocupéis porque el proceso en la máquina real es exactamente el mismo, no hay ningún tipo de cambio. Muy bien, pues vamos a ello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que arrancar el ordenador con el pendrive muteable que hicimos al principio o bien con el CD-ROM que hayamos grabado con nuestra imagen ISO de Ubuntu que descargamos antes. Si no sabes cómo se hace, no te preocupes. También tengo la solución a ello con los vídeos que grabe en su día de cómo arrancar el PC desde BIOS para que arranque desde el pendrive o para que arranque desde el CD-ROM. Aquí os los dejo. Y bueno, lo mismo de antes. Clicáis en el vídeo que os apetezca a ver o que tenéis interés en ver, este se queda en pausa y cuando terminéis, pues volvéis y continuáis. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar. Iniciamos la máquina. Y vais a tener algo muy parecido a esto. Os saldrá por defecto este idioma de menús. Si estáis viendo este vídeo en castellano... Lo voy a quitar de pantalla completa porque me agobia tanto negro. Como decía, si estáis viendo este vídeo en castellano, lo más normal es que querréis instalar la versión de Ubuntu en español. De modo que escogemos español y vemos las diferentes opciones. Probar Ubuntu sin instalarlo. Instalar Ubuntu, comprobar defectos en el disco, probar la memoria, arrancar desde el primer disco. Pues, poco más que decir. Lo de probar la memoria es simplemente hacer un memtest. Un memtest es, si tienes problemas de estabilidad en el ordenador, es probable que tengas fallos en la memoria, arrancar el sistema. De modo que memtest lo que hace es determinar si hay o no hay fallos en la memoria. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Le clicamos a probar Ubuntu sin instalar. Esto lo que nos va a permitir es, como su propio nombre indica, probar Ubuntu sin que haya ningún cambio en nuestro disco duro. Bueno, pues ya ha arrancado aquí el Live CD. Sencillamente, aquí podéis utilizar el sistema así en modo Live. Es decir, que no va a haber cambios en el disco duro. O podemos directamente instalar lo que es lo que vamos a hacer. Sencillamente, dando doble clic a instalar Ubuntu 12.04 LTS. Aquí el idiomas. Vamos a confirmar directamente. Y ahora aquí vemos que tenemos varias opciones. Los dos primeros tics verdes nos dicen si cumplimos o no los requisitos necesarios. Tengo al menos 4,5 GB de espacio en el disco duro. No hay problema. Y también estoy conectado a Internet. Esto es para bajar los diferentes ficheros, etc. Y ahora vemos que tenemos dos opciones que podemos marcar. La primera es descargar las actualizaciones mientras que se instala. No creo que necesite demasiada explicación. Pero bueno, haré un pequeño inciso. En que esto lo que va a hacer es descargar todas las versiones nuevas de los paquetes que se vayan a instalar. Para que todo esto se haga a la vez mientras que se instale el sistema operativo. De modo que cuando termine la instalación del sistema, vamos a tener todos los paquetes actualizados. Y el segundo, que pone instalar este software de terceros. Dice Ubuntu usa software de terceros para mostrar flash en el PC, bla, 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 bla. En resumen. Hay mucho software que es privativo. Es decir, que no tiene licencia libre. Sin embargo, es fundamental que lo tengamos disponible en nuestra distribución para que funcione todo. Por ejemplo, el flash, que no es libre, es fundamental para ver un montón de contenido en internet. Lo mismo pasa con el MP3. ¿Quién no tiene hoy en día su biblioteca musical en MP3? Pues la mayoría de las personas. Sin embargo, el MP3 es un códec que es propietario. Y tanto el encoder como el decoder son necesarios para poder reproducir el MP3. Bueno, realmente el decoder es el que es necesario para reproducir el MP3. Pero vuelve a ser software que no es libre. De modo que yo os recomiendo que aceptéis los dos porque así os ahorraréis a quebraderos de cabeza en el futuro. Y cuando termine la instalación, pues lo vais a tener todo disponible para instalarlo sin ningún tipo de problema. Una vez hecho, le damos a continuar y llegamos a la siguiente paso. Que es el particionado. ¡Templad! No, no, a ver. Aquí no hay nada que temblar. Vais a ver que esto es muchísimo más fácil de lo que parece. Os lo voy a explicar los tres tipos de particionado que os ofrece. Que veis, el primero es instalar Ubuntu junto a Windows 7, que es el otro sistema operativo que tengo instalado aquí. Reemplazar Windows 7 con Ubuntu. Que esto es borrar todo el disco duro y poner Ubuntu. Y algo más. Y algo más es el particionado manual. Y que aquí, pues... Tienes que saber lo que haces. Yo personalmente os recomiendo que hagáis el particionado manual. Más que nada porque vais a aprender bastante sobre... El tema del particionado, cuántas particiones puede un disco duro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, que... Podéis escoger lo que queráis. Yo lo voy a hacer de las tres maneras. Así que os dejo aquí los tres vídeos. Y vosotros escoged el que más os guste. El que más os apetezca hacer. Yo os veo en el siguiente vídeo. Y mucho ánimo. No tengáis miedo. Porque vais a ver que es muy fácil. No hay nada que temer. Y... Y al toro. Hasta ahora.